Me vieron razón que andabas en la sierra en Michoacana, que de la piedra viajabas al rumbo de la aguacana. Me vieron cuando pasabas por acá, por el reba y el pan. Me vieron cuando pasabas en la sierra en Michoacana, que de la piedra viajabas al rumbo de la aguacana. Me vieron cuando pasabas en la sierra en Michoacana, que de la piedra viajabas al rumbo de la aguacana. Me vieron cuando pasaba en Michoacana, que de la piedra viajabas al rumbo de la aguacana. Me vieron cuando pasaba en Michoacana. Me vieron cuando pasaba en Michoacana, que de la piedra viajabas al rumbo de la aguacana. Me vieron cuando pasaba en Michoacana, que de la piedra viajabas al rumbo de la aguacana. Me vieron cuando pasaba en Michoacana, que de la piedra viajabas al rumbo de la aguacana. Esta es mi margarita